Excelente, he logrado hackear el canal de Mr. Matter, por fin, después de tantos años tratando de acceder a este canal, por fin he podido hackear su sistema de seguridad y podré entrar este Halloween para conseguir todos los dislikes del mundo, todos los dislikes. Pero se preguntarán, ¿por qué rayos necesito esos dislikes? Bueno, es hora de contarles el plan. He fabricado una máquina, una máquina capaz de destruir el mundo, que bueno, su energía se acumula a través de todos los dislikes que dan a este vídeo. Así que, bueno, si quieren detenerme, tendrán que darle su like al vídeo y suscribirse y activar la campanita. Pero, entre más dislikes tenga este vídeo, más poder para el Dr. Robotnik. Bueno, es ahora donde tendremos que entrenar en juegos de Roblox para poder volverme más poderoso y derrotar a Sonic también. Pero deben preguntarse, ¿cómo rayos voy a volverme más fuerte con un juego de Roblox? Bueno, es muy, muy sencillo. Bueno, en realidad no es sencillo porque mi mente es súper compleja. Ha diseñado una máquina, una máquina capaz de memorizar todos los algoritmos de Roblox, toda la programación, todos los poderes de cada personaje en Roblox y copiarlos en un robot en la vida real. O en una armadura que podría colocármela sobre mí y tal vez así obtener todas las habilidades de los personajes que utilice en los juegos de Roblox. Así que, ha llegado la hora, amigos. Ha llegado la hora de que el Dr. Robotnik muestre su mayor poder y su mayor capacidad. Ahora sí, vamos a hacer las pruebas. Y detener a Sonic. ¡Vamos! Y aquí estoy. Aquí estamos. Pero mírenme, ¿por qué tengo el traje anterior? Tengo el traje anterior, es el traje de color negro. ¡Wow! Aquí estamos. Aún así, bueno, he decidido. Se preguntarán por qué. ¿Por qué he decidido entrar a este lugar? Pues bueno, eso es más que obvio. Eso es, porque en este lugar tengo los poderes de Sonic. Así es. En este lugar tengo los poderes de Sonic, así que voy a tratar de hacer todo lo que pueda para aprender, para que mi programa, mi robot, aprenda sobre mi personaje en Sonic Eclipse Online. Y así me vuelva yo más poderoso. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, vamos a ver. Primero que nada, primero que nada quiero el espindas. ¡Wow! Oh, esperen, 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 que no ha salido. ¡Uh! A ver, venga. ¡Wow! ¡Oh! Tengo unas espindas y todo del mismo color de Sonic. Bueno, no del mismo color de Sonic, sino como el mismo poder que Sonic. ¡Wow! Se supone que tengo que... ¡Wow! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver. Necesito buscar algo que sea un reto. Algo que sea un reto. Un reto completamente. ¡Wow! Ok, Robotnik, bueno, ¿qué puedo decir? Hasta los genios pueden cometer errores de vez en cuando. Venga, a ver, se me está... No, digo, no es un bigote postizo. No es un bigote postizo para nada. Ah, y tengo que decirles que tengo a Sonic atrapado. Así es, tengo a Sonic atrapado. A Sonic entre mis garras, aquí. Y bueno, la única manera de que lo recuperen es que... Que Sonic, que Sonic en este juego me gane una carrera. Así es, Sonic, el mismísimo Sonic, tendrá que ganarme una carrera aquí mismo. En este juego. ¡Venga ya! Y si preguntan por qué suelo como Mr. Matter, pues es porque estoy tratando de convertirme en el dueño de este canal. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y no me creen? ¿No me creen que tengo a Sonic de la película conmigo atrapado? Pues se los mostraré ahora. Aquí está. Aquí está, Sonic de la película. ¿Lo pueden ver? Si no me gana Sonic, jamás lo liberaré. Y esto de aquí es una caja de acero. Sé que parece una caja de cartón, pero en realidad es una caja de acero. Miren. Ajá, es una caja de acero que puedo hacer estallar en cualquier momento. Y si preguntan, y si creen... Ah, pero... Robotnik, esto solamente es un... Es... Es un muñeco, no es real. Pues en realidad es real. Miren, si no me creen... Ajá, ven, habla. Sí, tienes que irte rápido, Sonic de la película. Tienes que irte rápido. Porque si no lo haces ahora... Ahora acabaré contigo. ¡Vamos! ¡Venga! A ver, vamos a entrenar ahora sí. Vamos al lugar más difícil de llegar en este juego, que es por aquí. Y lo siento si me estrellas que no veo nada con estas gafas de soldador. Pero bueno, eso es para poder... Para poder hacer que esto sea un reto para mí. Pues para mí... Para mí... Esto... Esto... Y... Y... Y me hace más fuerte. Vamos a ver. Venga, venga. Vamos a entrenar por aquí. Pero qué habilidad, eh. Pero qué habilidad. Vamos ya. Vamos ya. Este Robotnik sí que es poderoso, eh. Este Robotnik sí que es poderoso. ¡Wow! Vamos, 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 vamos. Creo que podemos superar las habilidades de Sonic. Doctor Robotnik con las habilidades de Sonic. Esto sería fantástico. ¡Ja, ja, ja, ja! No necesito ni siquiera estudiarlo a él. Puedo simplemente memorizar los algoritmos de este juego. Y así, volverme más fuerte que Sonic. Obtener su poder. Y acabar con... He estado... Estoy atorado. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa. ¿Eh? Vamos ya. Excelente. Yo me voy a dueñar de este canal ahora. Lo he hackeado. Y ahora me adueñaré de él. Sí hay más dislikes. ¿Qué likes, obviamente? Porque con esta máquina, con la máquina que absorberá el poder de los dislikes... ¡Uh! Miren, nueva habilidad adquirida. ¡Ja, ja! Esta máquina que absorberá el poder de los dislikes es capaz de destruir todos los mundos y dimensiones y canales de YouTube. Incluso los de los suscriptores. ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que es hora de utilizar a mi robot para ver hasta dónde ha llegado. A mi robot Omega. ¿Vamos? Vamos allá. Aquí está. Una de mis mejores creaciones. Omega. Omega que puede hacer espindas por alguna razón. No recuerdo haberlo programado para hacer espindas como Sonic. Pero vaya, tiene las mismas habilidades que Sonic. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Pero espera, puede volar, ¿no? Puede volar, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí puede! ¡Sí puede! Miren, puede volar. Vaya, qué bien lo he programado, ¿eh? ¡Qué increíble! Pero qué bien lo he programado. ¡Ja, ja, 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 ja! Por cierto. ¡Feliz Halloween a todos! Aunque sé que eso es mañana. Ya lo sé. Eso es mañana. Pero de todas formas, les deseo un feliz Halloween a todos. Sé que soy un científico malvado, pero oigan, tengo corazón y además, pues también celebro cosas, ¿no creen? ¡Vamos! Pues, bueno, mi creación es perfecta. Mi creación es perfecta. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Es el Sonic de la película? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sonic de la... ¡Wow! ¿A dónde ha ido? ¡Mi enreval, mi archirrival, mi enemigo! ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Te atreves a retarme? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, bueno. Creo que ha llegado la hora de probar mis habilidades contra Sonic la película y decidir el destino de este canal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estoy, por fin. Sonic la película te he encontrado. Estoy listo. He entrenado mucho para vencerte. Nunca lo lograrás. Estoy seguro que sí, porque ahora tengo mi máquina de dislikes que me va a potenciar en esta carrera. Y vamos a llegar hasta Chemical Plant. A ver quién es el más rápido de todos. ¿Estás listo? Siempre. Pues bueno, vamos a ver. En 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué pasa, Sonic? ¿Te has quedado atrás? ¡No! Necesito más velocidad. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta nave? ¿Qué pasa? Sí, muy bien, ok, ok, tengo mucha velocidad, tengo mucha velocidad. Hemos llegado a Chemical Plant. ¡Me está ganando, me está ganando, me está ganando, me está ganando! Sí, así es, así es, mi nave es mucho más poderosa que Sonic. ¡Y, que la película! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Sonic. ¿Crees que puedas ganarme por segunda vez? ¿Por qué yo no? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues veamos. ¿Pero qué? ¿Qué es esa transformación? ¡No puede ser! Ahora nunca me vas a ganar. ¡No es justo! No, no dudo de mi intelecto y mis creaciones. Sé que puedo ganarte, Sonic. Y además tengo el poder de los dislikes. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Haz la cuenta, Sonic! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ganarle a Sonic la película! ¡Me he estrellado, me he estrellado! ¡No! ¡Me he estrellado, me he estrellado! ¡Pero la nave! ¡La nave no va a... ¡Gané! ¿Qué? ¿Tan pronto? ¡No puede ser posible! ¡No! ¿Te diste que me vas a ganar? ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡La nave está explotando! ¡Está fallando! ¡Aaah! No, 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 no Eso, eso no ha sido, no ha sido una huida Eso ha sido, tampoco ha sido una derrota Eso ha sido una retirada táctica Eso es lo que yo llamaría como científico Como ingeniero Genio Eso ha sido una retirada para poder estudiar a mi enemigo Para poder sobrevivir y regresar más fuerte Sí, 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 es falso, es falso Yo en realidad no soy Robotnik No soy Robotnik, en realidad soy Mr. Matter Así es, no me creen, sé que no me creen por mi actuación tan excelente Pero soy Mr. Matter, como pueden ver Así es, soy Mr. Matter Jamás fui Robotnik, jamás hackeé mi canal Este es Mr. Matter El que ven aquí Y bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado el video De ser así, por favor denle like, compártelo y suscríbanse Espero que pasen un excelente Halloween Este fin de semana Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!